Desde el pasado 12 de noviembre se filma en el estado de Tlaxcala la película Rumbos Paralelos, producida por Valero Films y BH5 bajo la dirección de Rafael Montero. El rodaje será realizado exclusivamente en la entidad, al contar con los espacios y escenarios idóneos para esta historia, destacó el director Rafael Montero. Tlaxcala ha resultado ser una maravilla, es un lugar que realmente está muy cerca de la Ciudad de México y creo que es un lugar ideal para venir a producir una película y una película como la que estamos haciendo, quitarle ese aspecto al cine mexicano de únicamente Ciudad de México. Rumbos Paralelos está protagonizada por Ludmica Paleta e Iliana Fox, narra la tragedia entre dos mujeres a las que intercambian sus recién nacidos en un hospital y aborda la temática del trasplante de órganos, así lo explicó uno de los actores, Michael Brown. Es una pareja que al parecer tiene su vida muy resuelta, es textilero, vive en Tlaxcala y se encuentran con que su hijo tiene una enfermedad y no entienden qué es lo que le pasa hasta que lo llevan un médico, que es el médico de cabecera de toda la vida de ellos y le dicen que su hijo está muy grave, que tienen que operarlo y hacerle un trasplante porque hay un órgano que no le está funcionando y pues se estructura esta tranquilidad que tiene toda la que tiene la familia y empiezan a buscar la opción para hacer el trasplante y se dan cuenta que ni la madre ni el padre son compatibles. Este viernes la grabación se realizó en el estadio Tlauicole que de acuerdo a la trama resalta un encuentro en este campo deportivo. En realidad hay una persona que busca las locaciones pero me parece que dieron en el clavo porque si se ve un estadio de fútbol, una canchita de fútbol de un parque y me parece que eso también viste mucho la peli, aparte el estadio está precioso, está bien cuidado, está muy bonito y me parece que esas cosas suman en una película, me parece que le da también una cuota de realidad. Las grabaciones culminan hasta diciembre y algunos de los escenarios que saldrán en esta película son el Museo Nacional del Títere, Parque Municipal de Eguamantla, Jardín Botánico de Tizatlán, Centro de Convenciones de Tlaxcala y algunos hospitales de la entidad. Además hay locaciones en el Ayuntamiento Capitalino y la Plaza de la Constitución. Rumbos paralelos se tiene previsto estar en cartelera a mediados del 2015. Para el Sistema de Noticias, Adán Orales. Gracias por ver el video.